Y siempre para ti, Corazón Latino, Chocoyape No sé, por qué acabase con esa ilusión, si una me estás suplicando perdón, como si a mí no me hiciera el dolor Acuérdate, que te grité, no me dejes por Dios, y te propuse negar nuestro amor, y algún día eso pena de Dios Recuerda cuántas veces me olvidé de mis principios, y quise ser tu novio, que tenías otro cariño Perdón por si te saco en cara de mi fuerte castigo, sé que estarás pensando que yo estuvo con un niño No podría olvidarte ni en un siglo, aunque recordarte me traiga martirio Sin pensar, destrozaste mi alma, y que llevas en mis esperanzas Y que me dice que te olvidara, no me dice gran importancia A que vienes no entiendo nada, si ya tengo alguien que me ama Me confundes con tus palabras, y date cuenta el daño que causas A mi corazón Sin pensar, destrozaste mi alma, y te llevaste, te llevaste mi corazón Corazón Latino Corazón Latino Corazón Latino Corazón Latino Ok, a mi corazón Ya sé, que me cambiaste por alguien mayor Confesiónale en las cosas de amor Porque una amiga te lo aconsejó Nunca esperé Que amarte tanto sería mi error Pero que tarde mi alma descubrió, que no se puede querer y querer No sabes que tuve que hacer para no pensarte todo el día Y poder entender que ya por mi no me querías Mi corazón al sufrimiento no lo conocía Hasta que tu llegaste y acabase con mi vida No podría olvidarte en tus siglos Aunque recordarte me traiga martirio Sin pensar, destrozaste mi alma Y te llevas en mis esperanzas Me pediste que te olvidara No me dice gran importancia Aunque vienes sintiendo nada Si ya tengo a alguien que me ama Me confundes con tus palabras Date cuenta del daño que causas A mi corazón A mi corazón A mi corazón Esos Williams Después de misyle Tra addressed la dosan Antes de simplemente la que hice Me comprends tú Si te llevas en misyle ligo A mi corazón Te llevas en misyle A mi corazón Mi corazón